También les comentamos que la Iglesia Católica también está tomando medidas debido al incremento de casos de sacerdotes fallecidos en los últimos días a causa del COVID-19. Importante, se han dado a conocer nuevas disposiciones para la filigresía y les invitamos a que se enteren de qué se trata a continuación. Un sacerdote por día ha fallecido en el país desde el 8 de octubre debido a la pandemia por COVID-19. Cifras que preocupan a la Iglesia Católica, por lo que han decidido suspender las reuniones presenciales de comunidades y grupos apostólicos, asambleas, retiros y convivencias hasta el 12 de noviembre. Pero ciertamente toda vida es sagrada y nos conmueve y hacemos todo lo posible por salvarla. Entonces recientemente con esta alza pues también hemos vivido ese hecho lamentable de cuatro sacerdotes que han fallecido prácticamente uno cada día. El arzobispado de San Salvador a través de un comunicado de prensa dio a conocer que las únicas actividades que serán permitidas de forma presencial serán las eucaristías diarias y dominicales, bautismos, confirmaciones, confesiones y matrimonios, pero siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y haciendo uso únicamente del 50% de la capacidad de los templos. Que debemos de cuidar más las medidas, estas medidas, no hay otras, son esas, utilizar la mascarilla, guardar el distanciamiento, lavarse las manos con alcohol gel o con agua y jabón con frecuencia. Todas las iglesias tenemos una señalística que indica eso, ya sea el cómo sentarse o a la hora de acercarnos a recibir la comunión, la distancia de dos metros. Entonces, eso sí, siempre se ha mantenido desde agosto del año pasado, que fue la reapertura. En la parroquia del Divino Niño de San Salvador, como parte de los protocolos, han colocado dispensadores de agua bendita, códigos QR para que los fieles puedan tener acceso a las lecturas de cada misa y transmiten sus actividades a través de redes sociales y medios de comunicación católicos. A lo mejor de una familia de cinco venían dos, pero si hoy en la casa se va a ver la misa, la van a ver a lo mejor los cinco. Entonces, hay un efecto también multiplicador o facilita muchas cosas para poder participar de la misa. No solo está lo adverso, sino también lo positivo. Durante el mes de octubre, diariamente se han reportado más de 300 casos positivos a coronavirus, por lo que se recomienda a la población vacunarse contra este virus y aplicar de forma correcta las medidas de bioseguridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.